Gracias, muy buenas tardes. Ante la situación presentada por estos parientes de la familia de este joven que fue ingresado en el área de emergencia de la clínica Coromina de esta ciudad, pidieron la urgente intervención de las autoridades por la forma como estos fueron recibidos. Lo trajeron acá, ellos pedían una suma de 500 mil pesos, donde no lo tenían efectivo un domingo a las 12 del día. Le ofrecieron 300 mil pesos y una jipeta, ellos no lo quisieron aceptar porque era política. Con un hoyo en la parte de atrás de la cabeza y ellos simplemente le dieron los cuidados necesarios, pero no lo ingresaron a operación ni a nada, porque querían la suma de 500 mil pesos para poder atenderlo. Se dio 300 mil pesos en efectivo, un vehículo en garantía, cédula y todo, y no quisieron entrar a darle los cuidados que él necesitaba. Y estamos indignados con lo que la clínica Coromina ha hecho con el joven, con mi primo, que lo lamentamos, que vino aquí a vacacionar. La clínica Coromina, ante la situación presentada, publicó en el día de hoy un comunicado de prensa en el que señala de que no es cierto de que este joven no haya sido ingresado en este centro asistencial, por el contrario, se le prestaron las atenciones adecuadas de acuerdo al protocolo que ellos tienen en este centro asistencial. Ellos señalan de que la clínica Coromina, desde su fundación, todo paciente que llega al área de emergencia es atendido no importando que la familia no tenga los recursos necesarios. Según el comunicado de prensa de la clínica Coromina de esta ciudad, este joven, además de ser ingresado en el área de emergencia, sus parientes decidieron llevarlo al hospital José María Cabral Ibaez, donde posteriormente falleció. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias.